Che, Leo, ¿qué le pasa a River? Contálele a los muchachos, ¿qué le pasa a River? ¿Qué le pasa? Sí. Tuvo un primer tiempo espectacular ante un gran equipo y el segundo tiempo no lo pudo sostener. Pero para mí es más mental, ¿eh? Mental. Para mí es mental. ¿Y a Demichelli cómo lo ves? Con las convicciones firmes de lo que él pretende, pero después está el nivel futbolístico que no lo pueden sostener. River no pudo terminar un partido en los 90 minutos rindiendo el mismo nivel. Y te digo, para mí no es físico, porque te hace cinco cambios durante el partido y los que entran no entran bien. No te solucionan problemas. Le metían los cambios de Demichelli, los cambios de Demichelli. ¿A vos qué te parecieron? Es que vos podés estar a gusto o disgusto. El tema del jugador que vos coloques en campo es que termina rindiendo. Pero ayer, Negro, hablábamos un poco de eso en el pase. ¿Ahí cómo es? Porque el técnico, obviamente, ustedes, vos técnico, decidís, los tenés a carmas, el banco suplente, los tenés que poner. Ahí, ¿por dónde pasa? ¿Por tu ojo? ¿Por ver lo que pretendías de ese jugador? ¿O directamente? Pero yo no tengo la culpa que me rinda así. ¿De quién es compartido? ¿Cómo es la cuestión? El entrenador se puede equivocar en un armado inicial, pero después depende del jugador, digamos. O siempre dependés del jugador. Cuando las cosas te salen bien, es mérito del jugador. Cuando te salen mal, digamos, el técnico asume el error, pero también hay que darle la responsabilidad al jugador que no está en su buen nivel. Ahora, ¿para vos entró de Michelis en el hincha de River? Hubo un momento que sí, y hoy por ahí está cuestionado por algunos hinchas. ¿El tema es Enzo Pérez? No. Le pregunto, ¿el tema es por Enzo Pérez que está cuestionado? Yo creo que no. ¿O por el rendimiento? Enzo Pérez es un punto más en el análisis. Yo creo que es por cómo juega el equipo y por algunos resultados que nos han dado, pero me parece que el hincha de River se va contento o se va enojado por cómo juega su equipo. Yo creo que por el final del partido. El otro día era un partido para que fuera 5 a 2, ¿primer tiempo? Sí, primer tiempo fue buenísimo. Primer tiempo, fue espectacular. Fue espectacular el primer tiempo. Después no lo pudo sostener. Y ya te digo, enfrentando a un gran rival que vos sabías que si se ponía 2 a 1, podía ser 2 a 2 o 3 a 2 a favor de Talleres, como 3 a 2 a favor de River. Pero por ahí el hecho de poner esos 5 defensores y que le haya empatado Talleres, al hincha le mostraste de que tuviste temor a que te lo empataran y te lo terminan empatando. Y te digo, hubo partidos en sí que hoy, por eso no recuerdo el equipo, pero hay un partido que lo ponen a Funes Mori con una línea de 5 y automáticamente a los 2 minutos le empatan el partido. El negro en 8 llegadas tuvo Talleres de Gol en el segundo tiempo, 8. Pero Talleres, ¿cuántas situaciones te genera a todos los equipos? Bien, pero pará. Para mí está dentro de los dos mejores equipos del fútbol argentino y está Talleres. Yo te entiendo, pero venía de perder con Marraca, de empatar antes, no venía bien Talleres. Sí, te importa, pero cuando jugás con River, sabés que... Bueno, está bien, pará, pará, yo te banco eso. Ahora, lo que te digo es, ¿vos pensás que es normal que a River le lleguen 8 veces al arco? En un tiempo. En un tiempo. En un tiempo. Pero Talleres, sí, si vos me decís otro equipo le genera 8 situaciones, te digo, tiene que estar muy, pero muy mal. Un Talleres, un Boca. Boca no le llegó 8 veces. Boca le llegó 3 veces. El tema es que no es un partido aislado, o sea, ya hace un tiempo que River viene siendo irregular. Por eso. Por eso te digo. Si analizás solo el partido contra Talleres, está bien ese rival. Se puede permitir. Yo lo que te digo es esto, si River no hubiera hecho la línea de 5, disculpa, Kai, si River no hubiera hecho la línea de 5, no. Si River no hubiera hecho la línea de 5 y lo hubieran empatado, hubieran dicho, ¿por qué no armó línea de 5? Y porque pusieron 2 9. Está bien, está bien. Ayer puso 9. Por eso lo armó después. Yo lo que te digo... Pero tiene razón lo que está diciendo. Después van a decir por qué no hizo la línea de 5. Bueno, yo lo que te digo es que vos dejabas la línea de 4 tomando hombre como está acostumbrado a tomar River y vos por ahí le ganabas en el medio porque tenías un hombre más en el medio. No en el medio, claro. Entonces, el riesgo lo corría Talleres, pero ¿por qué lo corre Talleres el riesgo? Porque va perdiendo. Va perdiendo, claro. Y necesita llegar al empate para después ganar. Entonces, vos me decís, ¿está mal lo que hizo? No, mal no está. Pero a mí me da la sensación, más allá del análisis técnico, digo, si juega con 4 o 5, porque uno sabe que los equipos del fútbol argentino son irregulares. Salvo que te toque una racha como le tocó a él en el primer semestre, después siempre estás en la búsqueda de perfeccionar el equipo. A mí me da la sensación que un punto, y es una pregunta, no es un juicio de valor, que hay algo de sobreactuación en las declaraciones de De Micheli que puede llegar a irritar al mundo fútbol. Y no hablo del prejuicio europeo. Se educó allá, se formó allá. Las ruedas de prensa a veces, la comunicación de él queriendo forzar alguna palabra o complacer a algún hincha o algún jugador, me da la sensación que es hasta un punto sobreactuado. Produce el efecto contrario. Y produce el efecto contrario. Entonces, todo se le vuelve en contra. Y el veredicto es más severo. Porque en realidad River es un buen equipo, con sus falencias, con sus virtudes. Pero también me parece que hay un cuestionamiento fuera, a su labor de líder. Me da esa sensación. Puedo estar equivocado. Es una percepción personal, quizá alguien de ahí me lo pueda desmentir. Yo creo que tiene la contra que posiblemente no tenga esa firmeza dialéctica en este aspecto que tenía Gallardo. Y claramente Gallardo, cuando hablaba, generaba un convencimiento y una aceptación, también por la espalda que tenía Gallardo, que quizás de Michelis lo logró en ese momento. Pero no, Diego, de verdad, lo noto muy abarcativo. ¿En qué? Pero para entender, ¿eh? ¿Qué declaración puede hacer que puede molestar? Con los propios jugadores. A la gente de River, ¿eh? No al periodismo. Con los propios jugadores, insistiendo permanentemente en el Gen River, el Gen River, la esencia River. El Gen River más caro. Después lo de Boca. Yo no jugaría con siete defensores o con ocho defensores. Cuando declaró el otro día. O sea, declaraciones que no son prudentes y queriendo siempre o complacer o señalar al otro deslindar responsabilidades. Quiere gustar, quiere que lo quieran. Me parece que quiere gustar. Puede ser. Quiere gustar y eso de... Busca aceptación. Claro, busca aceptación. Yo coincido con vos. En lo futbolístico hay cosas que pueden discutir, pero tiene un muy buen equipo. Ayer Gustavo López en Equipo F hicieron un compilado de declaraciones. No sé si lo viste, Diego, pero... No, no lo vi. Era exactamente esto que está diciendo Diego. Era como una sucesión y cuando dijo esto que puede molestar índigamente la famosa declaración de Armani. ¿Se acuerdan de aquella etapa de Armani que tuvo muchos errores? Y a veces, acá lo hemos hablado, que está bien también que los entrenadores, porque se aprende, porque están diciendo lo que ven. Y me acuerdo que en ese momento dijo, sí, está pasando un mal momento y ha tenido errores. ¿Qué pasa, Dani? Digo, no, no, pero a mí... Lo que me llamó la atención es cuando hoy ves todas juntas las declaraciones, una detrás de la otra, hay un estilo, no es un fallido, ¿entendés? Es un estilo de declaración. La edición puede pasar... Yo no sé si es un estilo, yo formé parte del programa de ayer y en un momento dije... Ah, sí, lo estamos, Rico, tenés razón. Estamos sacando una frase de una conferencia... No le prestaste atención. No, no, estaba Nico, sí, sí, por eso. Estamos sacando una frase de una conferencia que además tuvo otras 14 respuestas futboleras que quizás estaban bien. Pero también yo creo que a De Micheli se analizan hasta los puntos y las comas, porque aquella vez se lo cuestionó por criticar a Armani, pero cuando dijo que Borja es el mejor uno del país también fue criticado. Entonces, como que... Pero no tiene lógica, no tiene lógica, de verdad lo pregunto. Llegó después de Gallardo y todos sabíamos que eso iba a pasar. Ahora, en general, digo porque... Los primeros seis meses encantó. Claro, exactamente. Tienes razón, Mores. El problema fue la Libertadores y cómo estalló el vestuario. A partir de ahí se lo empezó a mirar distinto. Y más cómo estalló el vestuario que la Libertadores. Pero yo creo que hoy tiene que ver con el rendimiento. Hoy tiene que ver con el rendimiento. ¿Por qué este equipo 20-24? Es un equipo de él ya. Entonces, con todo lo que había dejado Gallardo que se terminó el 31 de diciembre del año pasado, me parece que a partir de este enero lo que se le va a mirar todo el tiempo es cómo juega. Que también es una contradicción de lo del rendimiento. Porque todos coinciden que el sábado vimos un partidazo. No sé, es una contradicción. Pero los partidos duran 90 minutos. Tienen razón. Y 90 minutos fue un partidazo. Y ahora no sabe nada. Y Bota lo acaba de decir. Tiene razón lo que están diciendo. Es raro. Es muy raro. Es muy raro. Déjate de joder. ¿Cómo vas a hacer esas comparaciones? Pero los primeros seis meses y todo. Y ahora ya no sirve. ¿Qué es? Vamos. A mí lo que me parece inevitable, Leo, el análisis que hacía recién de que ahora se lo evalúa solo por el rendimiento, que me resulta inevitable que cuando miren a De Michelis o el andar de River o cómo River se expresa en la cancha, no le cuenten todas las anteriores. O sea, creo que es un poco lo que dice Diego. Si te va a ir mal, te la van a contar siempre. Pero lo que digo es que hoy, por lo menos, no sé, nosotros del análisis futbolístico, yo creo que este River dista de aquel de mucho del año pasado y no es del año pasado porque el último semestre no fue bueno tampoco. El primer semestre. Termina siendo, empezás a ver un año atrás. Pero Leo... Leo, me parece que no es solamente una cuestión futbolística. Es muy complejo de definir porque hay muchas miradas. El estallido del Vestorio fue clave. Yo creo que ahí hay un punto determinante y esa comparación con Gallardo y que no lo hacía, yo hice una analogía si querés familiar. Es el novio de mamá una vez que se fue papá. A todo lo que hace se le ve mal. Todo lo que hace se le ve mal. Es fuerte, es fuerte eso. Y una mirada más tradicionalista si quieres, no de ahora. Y él quiere gustar. Yo dice, no, mirá, papá hacía todo distinto. ¿Entendés? Aunque se ría, yo creo que es así. Muy fuerte. Bueno, creo que cerrará acá. Sí, sí, sí. Acá va con 1050, que es 70. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Varios futbolistas de River que se encuentran a préstamos en otros clubes se están destacando muchísimo en la actual edición de la Copa de la Liga Profesional. Y uno de estos casos es el de Felipe Peña, el mediocampista central que primero fue cedido a Arsenal de Sarandí durante el 2023. Ahora se encuentra en Lanús, donde verdaderamente está mostrando la mejor versión de su carrera. A mediados del año pasado, el Granate adquirió el préstamo del futbolista por un lapso de 18 meses, pero donde existe la particularidad en que una de las cláusulas de River puede ejercer una repesca a mediados de este año. Y si el más grande no hace uso de dicha opción, Lanús tendrá la posibilidad de comprar una parte de sus pases. Recordemos que el equipo del Sur puede adquirir desde el mes de septiembre el 50% del pase del futbolista en una suma de 1.200.000 dólares. Y también tenemos que destacar que en su momento River lo cedió a Lanús por 80.000 dólares y libres de impuestos. Y allí fue cuando quedó establecida tanto la cláusula de la repesca como las fechas y los montos de la opción de compra. Desde que llegó al Granate disputó 20 partidos y marcó 2 goles. En la actual Copa de la Liga Profesional estuvo presente en los 8 encuentros posibles donde curiosamente llegaron sus 2 tantos frente a San Lorenzo y en el Clásico frente a Banfield. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del misionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!